No apagues la luz, por favor Me gustaría estar siempre así Entre tus brazos, boca con boca murmurando Te quiero, te quiero Prefiero que no cierres los ojos Mientras hacemos el amor En esta habitación Que sabe todos mis secretos Mejor que yo Ojalá nos viera el sol Aliento con aliento Deshojar las flores de la pasión Si pudiera dar marcha atrás No cambiaría nada esta vez Valió la pena Abrir de par en par las puertas Te quiero, te quiero Me gusta que me abraces muy fuerte Después de hacernos el amor Mientras tus labios van Culebreando igual que peces En una oración Ojalá nos viera el sol Aliento con aliento Deshojar la flora de la pasión Mientras duerme la ciudad Consigo hacer mis sueños realidad Pero sigo queriendo más Más adentro, más fuerte, más en un rosario Del que no hay final Más adentro, más fuerte, más fuerte, más fuerte Deja que nos vea el sol Aliento con aliento Enredados en mi habitación Una noche no será Jamás bastante para compensar Media vida detrás de ti Como lobo detrás de ti Dame más tiempo Necesito más Gracias por ver el video